¡Telepalpitos! Exactamente, un día ideal por la condición climatológica, me parece que no hace falta decir más nada, no puede cantar, está, está. Bien, en Facebook, en Canal 9 de Bahía Blanca allí nos encontramos y nos encontramos y les presentamos la suerte que ha comenzado con el sorteo primero de la mañana de la Quiniela Nacional, que tuvo en su primera ubicación el 2.210, el cañón en los sueños. En el sorteo primero de la mañana bonaerense, el más encumbrado 6.711, el minero, favorito del día de ayer. En el sorteo primero de la mañana de Santa Fe, 7.661 se ubicó primero en la pizarra, el 61 en los sueños, la escopeta. Sorteos matutinos en Nacional, 8.719, el pescado, otro favorito. En el sorteo matutino bonaerense, fue primera ubicación 8.095, los anteojos. En el sorteo matutino de Santa Fe, 8.186, fue el más encumbrado, el 86 en los sueños, el humo. Y en el sorteo matutino de Montevideo, en Uruguay, 332. La primera ubicación fue nuestro favorito del día de ayer, Central. Tres aciertos en la mitad de la semana y esta música que es ideal para la condición climatológica de la fecha. Ustedes nos cuentan en Facebook, en Canal 9 de Bahía Blanca, tenemos que llegar a los, ¿cuántos? 46.100. Estamos en 46.051 ya. Hay que llegar antes de que termine la... ¿Cuánto falta? ¿Son y 22? ¿Sí? Yo calculo que sí. Ustedes lo van a hacer posible como todos los días. Gracias por estar del otro lado. Pausa. Ya venimos. El aniversario de Bingo Bahía viene con muchos miles de pesos que pueden ser tuyos, convirtiéndote en finalista de la Rueda de Miles. Todos los martes y jueves a las 21 y el miércoles 24 antes de la medianoche elegiremos dos finalistas por día. Y el mismo 24 de septiembre antes de la medianoche podrás ganar premios entre 2.500 y 40.000 pesos en efectivo. Además, dos motos Corben Mirage, cero kilómetro. En este 22 aniversario, vení a Bingo Bahía. Deposita cupones, participá de la Rueda de Miles y haces girar tu suerte. Es el momento de presentarles los sorteos vespertinos que comenzaron a 5 y media de la tarde. Y es el momento de también disfrutar de esto. Escuchen. Una gran ayuda. El que canta es de Las Vegas, es pelado, gran percusionista. Fue líder de una banda súper exitosa. ¿Qué más podemos decir? La verdad es que no se me ocurre. El génesis de todo esto. Es un dibujo animado. Ahí está. Ahí está la chica de Miguel. Es un dibujo animado. Exactamente. Que cuando salió al cine, rompió absolutamente todos los récords. Bueno, ustedes nos cuentan. En Facebook, en Canal 9 de Bahía Blanca, 1924 fue la primera ubicación del sorteo vespertino nacional. El 24 en los sueños, el caballo. En el sorteo vespertino bonaerense, 3273, el más encumbrado, el hospital. En el sorteo vespertino de Santa Fe, les contamos que la primera ubicación fue para el 1540, el cura. Favoritos para esta noche y los días subsiguientes, 09, 23, 49, 66. Favorito para esta noche. El pan. ¿Se multiplicarán como los me gusta? Veremos. Dice la gente. Dice la gente. Mirta Segnoux, Segnó, sería, la pegó con las dos películas. La primera, Cantando bajo la lluvia, la voz de Gene Kelly. La segunda, El Rey León, no sé quién canta. Ya que decías del pelado, no sé. Phil Collins. No, Phil Collins. ¿Alton John? Tampoco. Bueno. No importa. Usted, si sabe, nos dice y nosotros le vamos a revolver una pregunta, otra respuesta. Adrián Benzini también, perdón, dijo Cantando bajo la lluvia. Luchi Guzmán dijo Cantando bajo la lluvia. No sé, piden, por ejemplo, que salga el 13, piden que pongan un tema lento. Un saludo para su amor Fabián, lo dice Alicia. Y no es Phil Collins. No, no es Phil Collins. No, era para despistar. Y aparte me confundí yo, así que les pido disculpas. Bueno. Mañana hay música lenta. Mañana jueves. Si alguno quiere sugerir algún tema, lo pueden hacer ahora mismo. En Facebook, en Canal 9 Bahía Blanca. Les sugerimos seguir informándose y para ello está Miguel para contarles y mostrarles en imágenes lo más importante y trascendente en noticias. Gracias por habernos acompañado como todas las noches. Nos encontramos mañana para estar juntos compartiendo toda la suerte, toda la música y lida y vuelta de todas las semanas aquí en Telepálpito. Chau, chau. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Telepálpitos.